En el devenir de la historia son muchísimas, pero muchísimas, las frases célebres, los pensamientos que gente destacada emite a través de los años. Muchas de esas frases célebres han sido rescatadas, otras pues se han ido perdiendo en el transcurso, en el devenir de los años, de los tiempos. Hoy, permítanme ustedes recordar una frase de la madre Teresa de Calcuta. Esta gran mujer decía, pasamos mucho tiempo ganándonos la vida, pero no el suficiente tiempo viviéndola. Dicho en otras palabras, amigas, amigos, cuánto y cuánto tiempo nos gastamos en ganarnos la vida, empecinados muchas ocasiones en atesorar riquezas, en atesorar dinero, bienes. Sin embargo, nunca, nunca nos damos tiempo, el tiempo suficiente para vivir nuestra vida. Esta vida, amigas, amigos, nos ha sido dada por el Supremo Creador para aprovecharla, para disfrutarla, para vivirla al máximo, desde luego, haciendo lo que nos gusta, compartiéndola con los que queremos. Luego entonces, ¿qué razón tenía la madre Teresa de Calcuta? Que perdemos, perdemos bastante tiempo ganándonos la vida y, desde luego, no aprovechamos el tiempo viviéndola.